¡Kimachi! 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 Bienvenido seas querido suscriptor a este tu canal y a toda una comunidad de Dears. Antes de comenzar con el video, me gustaría decirte dos cosas. La primera es que había realizado la videoreacción de Dimash cantando Autumn Strong en japonés. Lamentablemente, YouTube me bloqueó el video. La segunda es que los videos relacionados con la actividad de Dimash en el reality show han sido eliminados por la compañía encargada de los derechos de autor. Y ahora mismo tengo una falta en mi canal. Como bien saben, a las tres faltas te cierran el canal. Es por eso que los videos que había realizado de las noticias de Dimash sobre este reality show ya no podrán estar disponibles. Aún así, Dears, no se preocupen que veré qué puedo hacer para seguir trayendo estas noticias de Dimash y su actividad en este reality show. Claro, procurando no cometer más faltas y que esta comunidad siga más viva que nunca. Pero bueno, dicho esto, ahora sí hablemos de Dimash y su participación en Japón. Dimash estuvo participando el pasado 28 de noviembre en el Festival Número 20 de Tokyo Jazz en Japón. Interpretando Abdomestrong en japonés, canción creada por el afamado compositor y cantante japonés Koji Tamaki. Muchos, Dears, ya habíamos escuchado este tema en chino en la voz de Dimash, canción que suele interpretar en sus conciertos, pero que en esta ocasión nos presentaría la versión original en japonés. En cuanto a la interpretación de Dimash, pudimos observarlo cantar desde el estudio, comenzando con una voz muy aireada y con esa sensación especial que posee Dimash, como si se tratase de un llanto que canta, entregándonos por momentos pedazos enormes de su voz, para después regresarnos a esa tranquilidad, a esa calma. Hasta cierto punto, él nos dio una ilusión en la que parecía que nos regalaba un nuevo color de voz. Bueno, al menos así lo sentí yo. Podíamos notar una interpretación cuidada hasta el último detalle. Recordemos que Dimash es muy perfeccionista y en esta interpretación nos lo deja saber. Para la segunda parte de la canción, nos entregaría una potencia de manera inteligente, una potencia bien pensada y ejecutada. Para finalizar la canción, nos elevaría hasta el universo con esos agudos que puedes sentir como te llegan hasta el alma. Y transportándonos también a aquella presentación en Singer, con una voz muy, muy madura y dejándonos escuchar que hasta como Tararea tiene un toque de divinidad. Y en cuanto a los sentimientos que nos provoca Dimash con estas interpretaciones, creo que una piel erizada lo dice todo. Por otro lado, Dears, fue inevitable no imaginar a Dimash cantando en español. Seguimos soñando y ojalá algún día ese sueño se nos cumpla. Esto fue todo por el día de hoy, querido suscriptor. Déjame saber en la caja de comentarios qué te pareció esta interpretación de Dimash cantada en japonés. Nos vemos en la próxima y no olviden comer frutas y verduras. Adiós. Adiós.